¡Gracias! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Fue suficiente! ¡Fue suficiente por este ratito! ¡Pasen a sus lugares! ¡Pasen, pasen, pasen! El día de hoy, no solamente estas muchachonas van a encontrar... ¡Hola, soy Gemini! Me gusta la adrenalina, me gusta correr mi carro y quiero ganar para poner la corona sobre mi carro. ¡Gracias! Hola, soy Libra y soy libre. Me gusta la diversión y me gusta... Voy a ganar porque voy a ganar en la paz mundial. ¡Acuario! Hola, soy Acuario y me encanta viajar a lugares exóticos. Y voy... Voy a ganar porque soy bella. Por dentro. ¡Fue suficiente! ¡Fue suficiente! ¡Fue suficiente! ¡Fue suficiente! ¡Fue suficiente! ¡Fue suficiente! Hola, yo soy Pice y me gusta cantar y bailar. Yo estoy aquí, para cantar, para ganar. ¡Cantar y ganar y ganar! ¡Cantar y ganar y ganar! Gracias, Tessalón. Séntate, por favor. ¡Cantar y ganar! ¡Cantar y ganar!